Firme, sin miedo al sistema sigo firme Todos tendrán que oírme o resistirme Que de esta conexión no pienso irme Y no podrán herirme Yo no me de, yo no me desco 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 Conectado con el Dios de las alturas Dando tanta luz que me subieron las facturas Para unirse hay que dejar las ataduras Porque la iglesia es un cuerpo pero tiene fracturas Para sanarnos fue necesario Conectar la piel de Cristo con clavos en el Calvario Y él sufrió todo ese itinerario Para que digas presente cuando el cielo en inventario Me dio propósito cuando depósito en mi su depósito Lo hizo a propósito cuando supósito Cambió mi cántico, un nuevo tiempo en mi, un salto cuántico No tengo precio, yo tengo valores Y prefiero un día gris que una agenda de colores Colores, colores tiene mi túnica Y si hay más de dos géneros pero en la música Mi único título es ser discípulo Con Dios un vínculo y si me callan salen los subtítulos Mi dolor es que tienen ídolos frívolos Convirtiéndolos en sonámbulos Enfermos ignorando al médico Cayendo como los muros de Jerico Porque sólo el Señor puede darle calor a tu corazón Frozen, let it go Los ataúdes vienen en todos los ais A la muerte no le importa en tu cuenta cuánto hay La conexión entre las familias se cae No preguntan cómo estás preguntan por el wifi Te venden violencia como el pachino Y la muerte que está en todos lados como los chinos Ignorando que hasta esto era el bambino Entendió que el verdadero father es el Dios divino Conectado a la consola se te olvida Que esta vida no es un juego aquí no salvas la partida Conectado Flow Miami la Florida Conectado con Jesús como las cejas de Frida Conectando un punchline a tu egoísmo Poniendo largo el ritmo, cambiando el algoritmo Liricismo con evangelismo Con más resistencia que un atleta de ciclismo Y sigo con la conexión Sion Su sangre fue el lente que mejoró mi visión Son, si ya se me nota la redención Imagínate cuando yo llegue a Sion Veterano con hambre de principiante Tanta presión me ha convertido en diamante Amante del Dios que salvó mi vida Como la autotune a los cantantes Yo no me de Yo no me de Yo no me de Yo no me de Conecto Yo no me de Conectado con la fuente Y conectando a la gente ¡Hey!